Más que nada, todo lo que ha ocurrido durante la noche y la madrugada. Esa información te presenta a continuación a Aníbal Espínola. Y tenemos que hablar de este operativo realizado por antinarcóticos de la Policía Nacional en la zona de Capiatá, donde destruyeron a esta joven dos allanamientos simultáneos. ¿Por qué dos allanamientos simultáneos? Porque en una casa se cobraba y en la otra casa se entregaba el producto. Es decir, la droga. ¿Y la orden de dónde provenía? De la cárcel. ¿Y quién monitoreaba que el cliente vaya hasta la casa, pague y luego retire? Por supuesto, el traficante que está en la cárcel. A través de un teléfono celular monitoreaba todo, cámara de circuito cerrado. ¿Toda la logística? Por supuesto, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien. Al decir del recluido en la cárcel de Tacumbú. ¿Quién es la joven a quien vemos en pantalla? Joana Giselle Bolaños, quien sería pareja de un supuesto miembro del clan Rotella, que a su vez se encargaba de coordinar las entregas de drogas desde la prisión. Y en este caso, la mujer, según los intervinientes, fugía de administradora. Una importante cantidad de drogas y unos 23 millones de guaraníes, en billetes de bajísima denominación, entiéndase, 2.000 guaraníes, 5.000 guaraníes, fueron encontrados en una especie de microondas, que en realidad era una caja fuerte y un lujoso automóvil. Vean ya ustedes también en imágenes en este operativo realizado por agentes antinarcóticos de la Policía Nacional. El departamento de antinarcóticos, el día de la fecha procedió al allanamiento de dos inmuebles en la ciudad de Capiatá, en el barrio San José Obrero. El allanamiento estuvo encabezado por la agente fiscal de la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico de la ciudad de San Lorenzo. En la primera vivienda se pudo hallar evidencia que tiene y que guarda relación con la transgresión de la ley 1340 barra 88 y sus modificaciones. De dicha vivienda se procedió a la incontación de una buena cantidad de sustancias tupefacientes, de cocaína, la cantidad de 285 gramos, que al ser comercializado, el microtraficante va a obtener una ganancia de 9 millones de guaraníes. Y también de esa vivienda se procedió a la incontación de casi un kilogramo de cocaína tipo crack, que al comercializar a menudo daría una cantidad de 5 mil dosis, una importante pérdida de los microtraficantes. También se incautó dinero de bajas denominaciones y también se procedió a la aprehensión por disposición fiscal. Se aprehendió a la persona que es indicada por la investigadora como responsable de comercializar dicha sustancia. Esa persona fue identificada como Víctor Manuel Garay Sanabria, de 25 años de edad. En la segunda vivienda, porque se realizó el allanamiento en simultáneo, también se incautó, no se encontró sustancias tupefacientes, pero sí, según los investigadores, se supone que es producto de la comercialización. Se encontró una cantidad de dinero en efectivo, la cantidad de 22 millones 599 mil. Todos son denominaciones varias, un arma de fuego calibre .38, calibre .38, un DVR y celulares varios. También de la segunda vivienda se procedió a la incautación de un automóvil a marca Mercedes-Benz y también la aprehensión de una señora identificada como Joana Giselle Bolaños Molina, de 27 años de edad.